Estar aquí con todas. Eso. ¿Te has portado bien? Re que te di en. Oye, a propósito, me dio una queja a tu maestra. ¿Qué me dijo? No le creas, ¿eh? No, no, sí, me dio una queja a tu maestra. Me dijo que no te bañas, que hueles muy feo. No es cierto. ¿Verdad que huele feo? Sí. Híjole, guácala de pollo, qué bárbaro, Tito, ¿eh? Debes de bañarte y debes de usar perfume para que estés bien presentable. Es más, quiero que sepas una cosa. ¿Qué? Que yo uso los mejores perfumes. De veras. ¿Verdad que sí? No es cierto. Mira, para que te convenzas que uso buenos perfumes, huélele aquí. ¿Le hueló? Sí, huélele, huélele. Huele don Lillo. ¿De qué narca es? Este perfume se llama Huele de Noche, en París. Huélele de Andrés Quierdo. A ver. Uy, qué feo hueles, ¿de qué marca es tu perfume? De qué narca es el tuyo. El mío se llama Huele de Noche, en París. ¿Y el tuyo? Huele de Día, en la Intentencia. Mira, huélele aquí en el pecho. Huele don Lillo. ¿De qué narca es? Se llama Una Noche de Verano. Huélele en mi techo. A ver. Uy, qué feo hueles, ¿de qué marca es? De qué narca es el tuyo. Una Noche de Verano. ¿Y el tuyo? Una Noche con el Narrano. No. No, no, no. Huélele en mis orejitas. Ay, qué rico huele. ¿De qué narca es? Se llama Chícharos de Alemania. Huélele en mis orejitas. A ver. Uy, qué feo hueles, ¿de qué marca es? De qué narca es tu terzone. Chícharos de Alemania. ¿Y el tuyo? Frijoles del Mercado. No, 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 te estás portando muy mal. Mejor déjame dedicarles una canción a nuestros amiguitos que están en casita. No, 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 otro. Bueno, ándale, huélele aquí en el hombro izquierdo. Ay, huele don Lillo. ¿De qué narca es? Se llama Agua de Colonia. Huélele en mi techo. ¿Eh? En el pelo. ¿Cómo que en el? ¿Cuál pelo? En el de las cejas. Ah, en el de las cejas. Uy, qué feo hueles, ¿de qué marca es? De qué narca es el tuyo. El mío se llama Agua de Colonia. ¿Y el tuyo? Agua de drenaje. Vámonos con esta canción y se llama Los Monstruos. Y viene la música. Aplaudimos. Me persiguen los monstruos, por todas partes están. Me salen cuando estoy solo, no me dejan en paz. Me salen en la cocina, en la sala o en el jardín. Me salen cuando veo la tele, imposible ser feliz. Estoy aterrorizado, no sé qué va a pasar. Pues si miro otro monstruo, yo me voy a desmayar. No creo que nadie los vea, y me dicen que estoy loco. Pero eso que nadie me crea, me persigue siempre el coco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me doy cuenta que todo era un sueño, y en verdad, qué confusión. ¡Monstruos, monstruos, monstruos! ¡Monstruos, monstruos, monstruos, monstruos! ¡Monstruos, monstruos, monstruos, monstruos! ¡Monstruos, monstruos, monstruos! ¡Bravo!